y muy buenas noches Puerto Rico acaba de comenzar la gran noche de la belleza universal por aquí por Telemundo tu canal siempre y esta noche se corona una nueva Miss Universo en Doral Miami y todo mire es expectativa quienes son las favoritas que ha trascendido durante las pasadas semanas y sobre todo como ha lucido nuestra representante Gabriela Berríos aquí en de Puerto Rico al universo pero hablando de favoritas que tal si damos un ojo para ver cuales son este año en Miss Universo y ¡Gracias! Y para comentar esta noche me acompaña un grupo de expertos y si se los presento, ellos son la periodista de El Nuevo Día, Patricia Vargas, gracias por estar con nosotros Patricia, el preparador de reinas y director de la región centro oriental de Miss Universe Puerto Rico, Luis Daniel Rosario. Y la hermosa, la espectacular, la ex Miss Puerto Rico y directora de la región sur de Miss Universe Puerto Rico, Uma Blasini, gracias Uma. Buenas noches, gracias. Bueno, ya ustedes vieron las favoritas también hace unos días, fue la competencia preliminar, ¿cómo ustedes ven hasta este momento en Miss Universe? Sí, está más difícil porque cada año se pone más difícil porque las niñas que no estaban preparadas antes, como las europeas, inclusive las asiáticas, han comenzado a prepararse bien, han tomado el ejemplo de las latinoamericanas. Ahí mismo voy a, en la coyuntura que establece Patricia, ¿será que la influencia la hemos traído nosotras? Claro que sí, yo creo que las chicas latinas siempre eran muy bien preparadas, obviamente por la cultura de certámenes que nosotros tenemos como latinos. Y eso pues se ha creado una, algún tipo de expectativa de que van a llevar ellas, que no van a ir vestidas, que van a utilizar, claro. Vamos contagiados. Y quieren también imitarlas y lucir igual o hasta mejores. Y este año hemos visto una competencia muy buena porque no solamente vemos a las latinas luciendo muy bien, sino que en general de todos los continentes tenemos chicas espectaculares. Y en edición a que también muchos países han determinado el poder tener a latinos apoyando en la preparación de cada uno de ellos. Por ejemplo, Bárbara Palacios que está apoyando y ayudando a las argentinas. ¿Y en tu caso qué está haciendo en Italia? Nosotros estuvimos colaborando con Italia y así muchos otros países. En el caso de España estábamos comentando hace poco precisamente eso. Sí que el dueño de allá también trabaja con otros países latinos. Trabaja con otros países latinos. Y desde Miami te las envían, en Puerto Rico también. Y ustedes como preparadores de Reina, supongo que entre esas técnicas que intentan insertarlas a esas mujeres son la chispa latina. Es la chispa latina, claro que sí. En el caso mío con la italiana era precisamente ese. Ese era mi reto, el poderle inyectar eso latino. Y ella ya lo haría, perdóname. Sí, eso lo tenía porque baila, la bailarina. Pero espérense, que eso se está poniendo bueno. No suelten toda la tela por el momento porque ahora veamos cómo fueron esos últimos momentos de Gabriela en Puerto Rico. Antes de su salida al Miss Universo. Me encuentro aquí ya en el aeropuerto, rumbo hacia Miami para competir en Miss Universo. Gracias a Delta, pues ya hice el check-in y ahora voy a ir al Gate a esperar a las 3 de la tarde para salir hacia Miami. Me siento bien emocionada, bien tranquila. Allá vamos a estar compartiendo entre las candidatas, vamos a estar compitiendo porque voy a trabajar, voy a demostrar mis herramientas y mis cualidades para traer esa corona. Me siento muy bien, ansioso, pues porque ya llegó el momento, el momento que sabemos de que toda prueba la convirtió en bendición. Y vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en todo esto. Bueno, abuelo se siente nervioso, pero bien entusiasmado, porque sabemos que Gabriela va bien preparada. Me siento bien positiva, nerviosa, ansiosa, pero feliz, porque ya vamos a ir de esto, por fin. Llevo 8 maletas, gracias a Plaza de las Américas y todos los diseñadores llevo aproximadamente 90 cambios. Adicional a eso, le llevo una maleta a Miss Italia, que tuve el placer de conocerla y un diseñador aquí de Puerto Rico le brindó la oportunidad de vestir de él. Es importante lucir bien durante los 20 días que vamos a estar por allá y surgen actividades, surgen imprevistos, la ropa se puede romper, le puede pasar algo y pues mejor de más que de menos. Una despedida digna de una reina y usted no se retire que cuando regresemos hablamos sobre la evolución de Gabriela Berríos por aquí, por Telemundo, el canal de la belleza. Delta Airlines, línea aérea oficial de Miss Universe Puerto Rico. Sears, somos mucho más, patrocinador oficial de Miss Universe Puerto Rico.